Uh, yo sí Adoro ver tus ojos por la mañana Esa boquita que a mí me encanta Y verte un poquito si te levantas Si estás conmigo nada me falta Te lo diré una vez Que no hay artista que replique tu hermoso ser Y solo amarte a mi manera Quiero una vida junto a ti Si no te tengo ¿Qué es lo que hago yo aquí? Que seas mi avellana y otro Nutella La que le da sabor a todas mis recetas Quédate conmigo una vida entera Porque tú y yo somos la receta perfecta Uh, la receta perfecta Y es que tú no sabes lo que me hace sentir Desde que te vi sabía que tú eras para mí Y así te llevo el desayuno a la cama Todo sea por verte feliz Yo me voy contigo donde tú vayas Si es pa' la nieve o para la playa Ven y baila conmigo Salsa o bachata Y procura coquetearme más Que eso me encanta Ay, tienes todo lo que yo buscaba Si contigo me sobra y me basta A Dios le doy gracias por ti Quiero una vida junto a ti Si no te tengo ¿Qué es lo que hago yo aquí? Que seas mi avellana y otro Nutella Porque le da sabor a todas mis recetas Quédate conmigo una vida entera Porque tú y yo somos la receta perfecta La receta perfecta La receta perfecta Ay, oh, oh, oh No me sobra y me basta No me sobra y me basta A Dios le doy gracias por ti Quiero una vida junto a ti Junto a ti Junto a ti Si no te tengo Si no te tengo ¿Qué es lo que hago yo aquí? Que seas mi avellana y otro Nutella Porque le da sabor a todas mis recetas Quédate conmigo la vida entera Porque tú y yo somos la receta perfecta La receta perfecta